El plan de mercadeo de Herbalife Y también hablaremos sobre las preguntas más comunes acerca del plan Así es, Chela y yo como distribuidores independientes nos hemos beneficiado tremendamente del plan de mercadeo de Herbalife Y estamos verdaderamente ilusionados en poder invitarle a participar en el negocio de la compañía Pero primero, es importante que usted conozca un poco más a fondo la compañía Así que vamos a echar un vistazo a lo que hace que Herbalife sea simplemente la mejor En 1980, Mark Hughes fundó Herbalife vendiendo productos que cargaba en la cajuela de su auto Y dedicó su vida a hacer del sueño Herbalife una realidad Gracias a millones de personas vendiendo los productos alrededor del mundo Ahora Herbalife es una compañía global que cotiza en la bolsa de valores de Nueva York Con distribución en más de 75 países alrededor del mundo Simplemente somos más sólidos que nunca Durante más de 30 años, Herbalife ha sido pionera como líder en la mejor nutrición Comenzando cuando Mark Hughes lanzó el batido nutritivo Fórmula 1 en 1980 Y continuó como líder al añadir nuevos productos de alta calidad avalados científicamente Herbalife se compromete a proporcionar productos de nutrición de la mejor calidad A sus distribuidores independientes y a sus clientes La calidad es el fundamento de la misión de Herbalife para una buena nutrición Y la compañía ha adoptado los estándares más altos para asegurar la calidad y el beneficio de los productos Herbalife Herbalife ha invertido millones de dólares en la iniciativa del cultivo a su mesa Para garantizar lo mejor que la ciencia puede ofrecer Los productos de la mayor calidad y una confianza completa en su cadena de manufacturación y distribución Herbalife patrocina a más de 150 deportistas y equipos profesionales Que reflejan el compromiso de Herbalife a la excelencia, la salud y a un estilo de vida activo Ayudándoles a sobresalir a un nivel de élite Para estos deportistas una nutrición de alto rendimiento es una necesidad Y Herbalife se enorgullece en formar parte de su éxito Herbalife también patrocina, apoya y participa de forma activa en una amplia gama de eventos deportivos alrededor del mundo Y se enorgullece por contribuir en eventos que promueven la salud y la condición física Herbalife se siente orgullosa de apoyar a la Fundación Familia Herbalife y a su programa Casa Herbalife Los cuales se dedican a mejorar la nutrición de niños en riesgo Proporcionando ayuda financiera a organizaciones de beneficencia alrededor del mundo Mark Hughes comenzó este trabajo importante en 1994 Herbalife también ofrece apoyo a esfuerzos de ayuda humanitaria en todo el mundo Mediante la recaudación de fondos para reconstruir comunidades dañadas por causa de desastres naturales Y ayudar a evacuar a los supervivientes En Herbalife el éxito se construye con productos de la mejor calidad Y todos estos productos se basan en la investigación científica Herbalife se dedica a desarrollar productos innovadores y eficaces Usando los niveles más altos en investigación, desarrollo y fabricación Los productos Herbalife para el control de peso, nutrición específica, energía y condición física Y de cuidado personal son desarrollados por liderazgo científico que trabaja con un equipo de expertos científicos Y químicos de Herbalife para desarrollar productos innovadores y beneficiosos Basados en la investigación nutricional más novedosa Y lleva a cabo estudios clínicos en universidades en todo el mundo Para usar como referencia los beneficios de diversos productos Herbalife se compromete a cambiar la vida de las personas Proporcionando la mejor oportunidad de negocio en venta directa Y los mejores productos de nutrición y control de peso en todo el mundo ¡Qué increíble Enrique! Es impresionante ver lo lejos que ha llegado Herbalife Así es Chela Y ahora más que nunca este es un momento fantástico para ser distribuidor independiente de Herbalife Así que estoy seguro de que nuestros espectadores se preguntan exactamente Cómo pueden convertirse también en distribuidores independientes Bien, así es como funciona Para convertirse en distribuidor independiente de Herbalife Necesita adquirir a través de un distribuidor un paquete internacional de negocio O un mini paquete internacional de negocio Y este distribuidor luego se convierte en su patrocinador Usted necesitará repasar el contenido del paquete de negocio Y completar la solicitud del distribuidor Ahora, esto es muy importante porque hasta que Herbalife no recibe Y acepta su solicitud de distribuidor completa La compañía no sabe quién es usted ni su patrocinador Y Herbalife no sabe a quién pagar en base al negocio que usted haga Así que cuando usted es elegible Es muy importante que Herbalife reciba su solicitud E ingrese sus datos en la computadora Ahora, en ciertos países se inscriben fácilmente por internet Una vez que la compañía procesa su solicitud Usted se convierte en distribuidor independiente Eso es Y cuando ya es distribuidor Usted recibe inmediatamente un 25% de descuento en los productos Herbalife Y puede comenzar a ganar dinero rápidamente con las ventas al menudeo Luego, al tiempo que sus ventas aumentan Usted avanza en la escala de descuento Este progreso se mide con puntos de volumen Lo que se considera la moneda de Herbalife Permita que le muestre cómo funciona Al comprar 500 puntos de volumen de productos en un mes Usted es elegible para avanzar al segundo nivel Dentro del plan de mercadeo denominado consultor mayor Este comienza con un descuento del 35% Y usted puede recibir un 42% de descuento durante el resto de cualquier mes Simplemente haciendo un solo pedido de constructor del éxito De mil puntos de volumen Usted también puede calificar para el siguiente nivel Dentro del plan de mercadeo como productor calificado Este nivel ofrece un 42% de descuento durante todo el año Junto con muchas otras formas para ganar dinero Al iniciar el acceso a las ganancias por ventas al mayoreo Las cuales usted puede ganar de los distribuidores que usted recluta y retiene Y si ellos hacen los pedidos directamente a Herbalife Si usted alcanza el nivel de mayorista y los niveles superiores Usted tendrá más oportunidad de hacer ganancias Un mayorista califica para ganar hasta en 6 áreas diferentes Las cuales pueden incluir Un 50% de ganancias en ventas al menudeo Entre un 8% a un 25% de ganancias por ventas al mayoreo Hasta un 5% de excedentes por regalías en los primeros tres niveles de mayoristas activos en su línea descendente Y un bono mensual de producción una vez que haya alcanzado el nivel de equipo de profesionales de máximo rendimiento O equipo TAP También tenemos el bono anual Marjux Así como las oportunidades para calificar y ser elegible para las promociones y vacaciones exclusivas de Herbalife Cuanto más alto avanza dentro del plan de mercadeo Mayor es su potencial para ganar dinero El plan de mercadeo de Herbalife está diseñado realmente Para permitir que usted trabaje a su propio ritmo Así que vamos a hablar de las tres formas de calificar para el nivel de mayorista Usted puede calificar de acuerdo a su estilo de vida y a sus circunstancias Dependiendo de la cantidad de tiempo y esfuerzo que usted dedique a su negocio Usted puede calificar en un mes, dos meses o un periodo de tres a doce meses Fantástico, ¿no? Cierto Y sus ganancias con Herbalife dependen de usted El volumen de cada venta cuenta hacia la calificación para el nivel siguiente dentro del plan de mercadeo Ahora usted puede dedicarse al negocio a tiempo parcial para suplementar sus ingresos actuales O a tiempo completo para ganar más Una vez que sus datos estén en nuestro sistema Usted puede avanzar dentro del plan de mercadeo según sus ventas y las ventas de su línea descendente El plan ha sido diseñado para premiarle por su rendimiento y ayudarle a lo largo del camino Al mismo tiempo que usted patrocina y guía a nuevos distribuidores independientes Y les ayuda a convertirse en mayoristas con clientes de venta al menudeo Y sus propios distribuidores en línea descendente Su organización crecerá y usted podrá calificar para ganar excedentes por regalías Si sus excedentes por regalías aumentan Usted puede alcanzar el nivel de equipo del mundo Lo cual es un logro tremendo que demuestra su habilidad de liderazgo Así como su éxito tanto en edificar como en retener un equipo robusto de distribuidores Ahora, como miembro del equipo del mundo Usted también califica para reconocimientos y capacitaciones especiales Que le mostrarán métodos adicionales para desarrollar a los distribuidores y mayoristas de su línea descendente Así como métodos adicionales para aumentar sus excedentes por regalías Las cuales se basan entre 1 y un 5% del volumen mensual De sus primeros tres niveles de mayoristas activos en su línea descendente Y si sus excedentes por regalías continúan aumentando Usted puede llegar mucho más alto Si usted califica como miembro del nivel del equipo TAB Usted puede calificar para oportunidades de recibir más ingresos con los bonos de producción Es muy sencillo Cuanto más volumen venda su línea descendente Mayores serán sus ingresos Una vez que haya alcanzado el nivel del equipo de expansión global O equipo GET El cual es el primer nivel del equipo TAB Puede comenzar a ocurrir cosas interesantes Imagine, por ejemplo, que usted recluta, desarrolla y retiene tres niveles de mayoristas descendentes Y cada uno de ellos recluta, desarrolla y retiene dos mayoristas activos Y estos mayoristas activos reclutan y retienen dos mayoristas activos más Y así cada uno de esos niveles genera dos mil quinientos en volumen O más cada mes Entonces, usted es elegible para recibir un dos por ciento de bono de todo eso Como miembro activo del equipo de expansión global Puede ganar mil quinientos dólares o más cada mes en excedentes por regalías y en bonos de producción Ahora, imagínese que recluta, desarrolla y retiene tres niveles activos de mayoristas descendentes Y cada uno de ellos recluta, guía y retiene a tres mayoristas Y estos mayoristas activos reclutan, guían, retienen tres mayoristas activos más Y usted puede convertirse en miembro del equipo millonario Usted puede calificar para ganar cuatro por ciento en bonos de producción sobre el volumen total de todos ellos Imagínese, usted, un miembro del equipo millonario, un gran honor Y como miembro del equipo millonario es posible ganar un total de cinco mil quinientos dólares o más Solamente en excedentes por regalías y en bonos de producción Y para ser miembro del equipo del presidente El equipo del presidente está constituido de un grupo élite de distribuidores Que han trabajado arduamente para alcanzar este nivel Los que han conseguido alcanzar el nivel del equipo del presidente Han ido desarrollando sus negocios Herbalife durante un promedio de siete años o más Si usted recluta, desarrolla y retiene cinco mayoristas activos Y cada uno de estos mayoristas activos recluta, guía y retiene cinco mayoristas activos más Usted también puede alcanzar potencialmente el nivel del equipo del presidente Y usted puede ser elegible para calificar, para recibir cheques de bonos de producción De hasta un siete por ciento de sus mayoristas descendentes Como miembro activo del equipo del presidente Usted puede llegar a ganar un total de trece mil dólares y más cada mes De excedentes por regalías y bonos de producción Así es, y si puede soñarlo y trabajar arduamente, usted puede lograrlo Todo depende de usted Entre más activos son usted y sus mayoristas en línea descendente Más rápido podrán avanzar dentro del plan de mercadeo Y comenzar a ganar excedentes por regalías y bonos de producción Y bonos de Mark Hughes Y cualquiera de las fabulosas promociones de Herbalife En el nivel del equipo del presidente, usted puede ganar hasta un siete por ciento En bonos de producción, en el total de su volumen de ventas de su línea descendente Es realmente increíble Y la compañía ofrece mucho apoyo para ayudar a los distribuidores independientes de Herbalife Alcanzar el éxito Y es por eso que la compañía creó esta serie de videos Que explican los diferentes aspectos del plan de mercadeo Al tiempo que usted avance en la compañía Es mucha información, de modo que la hemos organizado en capítulos Para que usted simplemente consulte los capítulos que necesita Estos capítulos cubren los fundamentos de las ventas al menudeo y el reclutamiento Y cómo puede calificar para mayorista y para los niveles superiores del plan de mercadeo Esta serie también cubre la importancia de recalificar De los bonos de producción, de los excedentes por regalías y mucho más Eso es, cuando usted vea los videos, recuerde que no hay límites con Herbalife La compañía y su línea ascendente le apoyarán a cada paso Usted tiene el potencial para lograr el éxito Siga adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!